Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre, de noche, ¿verdad? Haciendo las decoraciones. Ahora me falta todo esto, miren. Decorar las escaleras y hacer las decoraciones todavía ya, pero ahorita lo que quiero mostrarles es la decoración de las escaleras. Tengo la flor azul para la decoración de ella, pero aquí la voy a poner pura roja, pura roja y esta blanca que tengo aquí, miren. Porque si le pongo la azul no me va a alcanzar porque compré poquita, fíjense. Voy a comprar más, pero es poquita de todas manchas. Ahorita le voy a poner esta y le voy a meter poquita de la que le pusimos al árbol, miren. Del azul y dorada, pero no, ah, no plateada. Pero no hay mucha, entonces necesito, porque hoy puse más decoración de la que siempre he puesto cada año, entonces no me alcanzo. No, ya no acopré de esta, ya no encontré de esta. Entonces, ahorita en video rápido les voy a poner la decoración de aquí, para que no se enfaden de todo lo que les voy a grabar ahorita, porque si está dado, ya saben ustedes que se salga mucho en poner todo esto. Ya que tenga todo, ya les será muy normal. Nos vemos hoy, chicos. Dejamos y arreglamos todo esto. ¡Gracias! Amigos, voy a arreglar la guía. Esta la voy a poner toda en esta parte de acá. Esta, como el año pasado que la arreglé, si fueras, esta la voy a arreglar también, pero, pues, para que no se enfaden, le voy a, le voy a, este, a poner en cámara rápida, para que, para que no se enfaden y puedan ver todo lo que hice, todo lo que le voy a poner. Ahorita les voy a enseñar una que puse a ella, que ya no les enseñe, ya, ya nada más la decoré, ya ni les enseñe. Y no tiene mucha decoración, tengo mucha guía ahora, y no tengo mucha decoración. Ahorita les enseño, como la voy a, a decorar. ¡Ay, carita! Bueno, amigos, pues ya terminamos, miren. Ya decoramos todo, no les grabé mucho así, todo lo que pusimos, pero, ya pusimos todo. Este, les voy a mostrar todo lo que pusimos, toda la decoración. Voy a poner, a mostrarles todo lo que está hacia alrededor. Déjenles muestro y espero que les guste todo lo que hicimos, ¿eh? Bien, vamos a empezar por aquí, miren, pusimos la, la de esa, la guía, ahí arriba, con sus, con sus este, ¿cómo se llama? Con su serie esa de estrellas. Es la misma que puse el año pasado, miren. Y ahora puse esa, esa, hacia abajo. Y como ven, ahí están las escaleras, miren. Esas son las escaleras que pusimos. Y ahí puse eso. Eso ya tenía años con ellos, ¿sabes? Y si les dejaste el precio, miren. Sí, ahí tiene el precio. Una botita. Y ahí, pues, puse la, esa, la, la guirnalda esa. Y pues ahí está el árbol, que ese ya le subí ese video del árbol. Y ahorita, pues, le pusieron nada más eso ahí abajo, miren. Pero ahí está el árbol. Déjense, los enseñé de acá más lejos. Así es como se ve de acá. Ahí está todo la, la escalera y todo. Y aquí Emily puso este, su árbol de ella, dice ella. Este arbolito. El de la Yuli. Aunque ella ni lo ve. Ah, sí. Ah, que se lo puso la Yuli. La Yuli. Miren, aquí tiene todos los de la coca que tenía yo de hace muchos años. Y ahora puso ahí el nacimiento. Aunque ya puso ahí al niño, pero todavía ni nace. Pero ya está ahí. Y este, este lo compré en Walmart, ¿no? Sí. Este lo compré en Walmart, miren. Este chiquito, este chiquito. Ah, 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 no. Este, así es como está ahí. Este pedacito con el arbolito de la, de la Yuli. Y ahí ya fue la que lo decoró ahí, el arbolito ese. Y, pues, así es como se va a ver de acá. Miren. Déjenme, les muestro cómo se ve de acá. Ahí está. Ahí se ve el árbol. A esta no le puse serie, porque ya son muchas series. Ya tengo la casa llena de series. Dice, mamá, que voy a quemar la casa. Y aquí están las, ahí está el Santa Claus, miren. Santa Claus. Y ahí están los carritos de la, de la coca. Pues, así es como está mi árbol. Miren, este tono de esta, de esta, no es igual a esta, pero. Pero ya compré de esas dos diferentes. Y, pues, así es como arreglé la escalera. Un poquito. Hasta allá arriba. ¿Eh? Sí. Hasta allá arriba. Así es como se ve. Esta, esta serie la traje de Tijuana el año, este año que fui. Y me gustó mucho. Como la di en como en 150, pero estaba nuevecita. Ahí en el sobre ruedas. Así es como quedó mi escalera. Ahí la estrellada rápido, haciéndola para poderle ponerla, para poderla decorar. Y, pues, ahí está el árbol. Así es como quedó el árbol. Y así se ve, miren. Las escaleras. Pues allá quedó la guirnalda arriba. ¿De qué lado? Así se ve un poquito. Ay. Así se ve un poquito hacia acá, miren. Bueno, pues, quedó bonito. Así es como se ve. Y, pues, vamos a enseñarles más allá. Acá pusimos otro árbol, miren. Aquí está otro árbol. Vamos, que ahí tengo unas bolsas y una caja que la dejé para decoración y ya no la, ya no la ocupé. Así, ese árbol lo arregló Emily también, con Juan, su novio. Y ese lo arreglaron con rojo, con dorado. Y nochebuenas blancas. Ese también me gustó. Me gustó cómo quedó. Y ahí, pues, ahí está mi virgen ahorita. Porque es el día de la virgen y, pues, ahí, ahí la pusimos. Ya después, ahí mismo vamos a poner el nacimiento. Miren. Así es como quedó mi virgen. Le puse puras flores, miren, azules y verdes. Porque ya no, se me acabaron las que tenía. Ahí está, como Juan Diego. Y ahí pusimos la misma del año pasado, miren. Es la misma. No compré otra, ni hice otra. Iba a ser una, pero al último ya no tuve tiempo. Y, pues, esta. Esta es la que compramos en Shein. Esa la compramos en Shein, miren. Ese me gustó mucho cómo quedó. También. Nada más que yo creo que les pega el reflejo del foco. Miren qué bonita se ve. Y así es como se ve hasta allá. Fue todo lo que pusimos, miren. Hoy sí pusimos muchas, muchas cosas. Pues siempre año con año quería poner, pero no las había puesto. Y ahorita compré mucha guirnalda y eso y ya. Puse todo. Pues así, es como. Así es como está hoy mi casa. Déjenles apago las luces para que las vean así, todo apagado. Para que vean cómo se ve. Y ya todo apagado. Ya ahorita es de noche y está todo prendido. A ver cómo nos llega el recibo de la luz le digo a Emily. Así es como se ve ya. Todo apagado. Espero que se vea bien. Ahorita pues ya no se ve la guirnalda. Pero ahí se ve. Ahí se ve todo lo demás. Miren. Me hubiera gustado que esta guirnalda llevara, pero no tiene. Aquí está el chiquito. Y se dijo, miren, lo voy a poner para que lo ponga la Yuli. Así es como se ve el árbol. Con la escalera. Miren. Vamos a ver la escalera. Así. Me gustó mucho cómo me quedó ahora. Espero que a ustedes les guste el arreglo. Es primer año que arreglo así con muchas cosas. Pero siempre quería arreglar así. Miren. Ahora les voy a mostrar acá. Este pues no tiene luz, miren. Este no tiene luz. Y así es como se ve para allá. Miren. Y vamos a hacer un arreglo con Emily aquí. Pero al último ya le dije. No, mejor vamos a comprar esa la. La de Shea. Miren. A lo mejor no se ve bien por lo. Por lo que están. Las luces prenden y apagan. Pero. Pues así es como están. Espero que les guste. Y me arreglo. Miren. Ahí están. Esas son esferas. Esferas que prenden. Tienen. Miren. Ahí. A ver. No hay. O sea, les está. A ver si alcanzan a mirar. Tienen cositas allá adentro. Ese tiene un pinito. Ese tiene un regalo, creo. Ese. Y este tiene un. Un este. Un hueco de nieve. Bueno, pues. Así es como está mi casa decorada hoy. Listo, chicos. Esto es todo. Lo que puse este año. Para el arreglo de mi casa. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Como arregle hoy. Como decoramos. Decoramos. El video tal vez esté cortito. Porque. Decoramos así de rápido. Entre los tres. Mi hija y yo. Y. No les grabé mucho lo que. Como quise. Lo que estuvimos haciendo. Pero. Lo que. Lo más importante. Es que quería que vieran ustedes. Como. Pues como decoramos. Y. Espero que les guste. Y que. Se suscriban. Los que no están suscritos. Que compartan. Para que más familia nos vean. Yo sé que son. Un poquito los que nos ven. Porque ahí lo veo. En la. En las vistas. Pero. Espero que algún día sea muy bien. Espero que les guste. Lo que hicimos hoy. Y. Pues. Eso sería todo chicos. Todo lo que hicimos. Y lo que decoramos. Pues. Muchas gracias. Por estar conmigo. Los que nos ven. Y. Saludos para todos. Espero. Como ya vienen las posadas. Pues que se pasen unas lindas posadas. Y. Pues. Esto sería todo por hoy. Buenas noches. Y. Muchas gracias por mirarme. Hasta la próxima. Y. Compartan. Mi trabajo. Que hoy hicimos. Hoy si. Lo hice con los hijos. Y pues. Acabamos rápido. A las carreritas. Porque ya es noche. Ya van a ser las doce de la noche. Entonces todavía. Estamos aquí trabajando. Bueno chicos. Bye bye. Hasta la próxima. Y. Muchas gracias. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.